Somos iguales en los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán Y cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir A cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad Y ni siquiera es toda mi forma de actuar, y a mi me tratan como a un criminal Fuerza Pública, la paz de la comunidad, ven calma con el rastamán Y no me maltrates más, no Fuerza Pública, la esperanza social, ven calma con el rastamán Soy un ciudadano más, no soy criminal Unos individuos procedentes de Puerto Limón fueron detenidos en la terminal de buses caribeños Por sospecha de posesión de psicotrópica Aunque luego de la riquiza no se encontró nada, permanecerán bajo investigación por cuestionamiento Nos enseñan a nunca juzgar, un libro solo por su portada Porque al rastamán tu quieres maltratar, solamente por mi fachada Y si no ha roto en ningún lado la ley, porque me tienes contra la pared A donde vivo es lo que quiere usted saber, hasta los brazos me quiere ya torcer Y no hay razón para que se enoje usted, tampoco quiero ir a la cárcel Y no hay razón para que se enoje usted, oficial, tampoco quiero ir a la cárcel Fuerza Pública, la paz de la comunidad Ten calma con el rastamán y no me maltrates más, no Fuerza Pública, la esperanza social Ten calma con el rastamán y no me maltrates más, no soy criminal Somos iguales en los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán Cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir Y a cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad Y ni siquiera es por mi forma de actuar, y a mi me tratan como a un criminal Fuerza Pública, la esperanza social Ten calma con el rastamán, soy un ciudadano más